Un escaparate para enseñar al mundo las excelencias de los alimentos andaluces. Termina la quinta edición de Andalucía Sabor en la que se han superado los éxitos cosechados año tras año. Se han puesto en valor los productos andaluces de gran excelencia y reconocidos en todo el mundo. Nosotros los profesionales debemos sacar la máxima expresión de este producto tan rico como es el jamón ibérico de bellota, que es embajador de nuestra gastronomía y único en el mundo. 155 empresas han participado directamente en el evento, además de las representadas a través de las distintas denominaciones de calidad y organizaciones empresariales. Es una feria en la que no podíamos faltar, Andalucía Sabor, que la demandan los empresarios de nuestra provincia y como no, pues la Diputación siempre quiere estar apoyando a las pequeñas y medianas empresas de la provincia de Almería. Pues tenemos un poco de todo, hay temas de repostería, queso, regañar, vinos, en fin, hay un poco de todo. Como en toda Andalucía, pero con una calidad muy buena y casi todos los productos además hechos con aceite de oliva. En el marco de la feria además ha celebrado el Congreso Gastronómico Andalucía Sabor, con la presencia de cocineros como Dani García o Ángel León, que resaltaron la innovación como clave gastronómica. Una cita a la que han acudido más de 600 participantes, tres días de actividad y talleres como el de gastrotendencias, miles de asistentes que también han pasado por el salón del aceite o el salón del vino. Como no, ha habido hueco para las catas y las demostraciones para así entrar en contacto directo con los alimentos y las bebidas más suculentas. El hecho de que vengan compradores de Estados Unidos, que vengan de Japón, que vengan de Asia, de la India, es decir, eso es lo que realmente necesita el aceite de oliva virgen extra español. Y no podemos olvidar los encuentros comerciales, y es que la Junta ha propiciado más de 1.300 reuniones de negocio. Es muy complejo sentarte con un gerente o con un director de compra de una cadena hotelera o de cualquier gran superficie, y aquí te dan la posibilidad sin ningún problema, tenemos 20 minutos solamente, pero oye, es suficiente para presentar el producto y para ver las intenciones de uno y otro. Sabor sin complejos, dicen los expertos, porque Andalucía también es un ejemplo de la buena gastronomía. Gracias.